El primero de enero de este año comenzó a regir el aumento a la retención de impuestos para las personas naturales que emiten boletas de honorarios, la cual pasó del 10% al 10,75% y que subirá progresivamente hasta llegar al 17% en el año 2028. Este monto es una fuente de ahorro y esta fuente de ahorro es para determinar las cotizaciones previsionales que están por ley hoy día establecidas. Luego de eso, que si existe algún monto en exceso de las cotizaciones previsionales, se ve recién el pago del impuesto y en tercera instancia se ve si es que existe alguna devolución o no. ¿Qué pasa con las retenciones de las personas que ya están jubiladas y que emiten boletas de honorarios? Ese ahorro que se le está juntando ya no va a ir a las cotizaciones previsionales y se va a ir a cubrir los impuestos y eventualmente tengan una mayor devolución. Este no es el único cambio que entró en vigencia. El segundo cambio tiene que ver con la declaración de renta. Hasta el año pasado se podrían hacer las cotizaciones previsionales por el 100% de las cotizaciones o por el 5% de los ingresos. Este año ese 5% aumenta a un 17%, entonces está la opción de cotizar por un 100% o por un 17%. Y este 17% también va a ir aumentando gradualmente todos los años hasta llegar a un 100% en el 2028. La Ceremia del Trabajo invita a una charla gratuita donde se explicará en detalle todo lo referente a la emisión de boletas de honorarios. Si un boleta de honorarios va a hacer sus servicios como cualquier día, el del día lunes o el día domingo si está dentro de sus funciones y tiene un accidente de trayecto, esto va a ser cubierto. Y para ello tienen que generar el proceso anterior que es hacer la declaración en el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL que depende del Ministerio del Trabajo. Esto y otros temas más vamos a aclararlos el día 28 de enero a las 4 de la tarde en el Salón Cordillera de la Ceremia de Educación. Es preciso aclarar que hay un grupo de personas que no están obligadas a pagar las cotizaciones previsionales, las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años al 1 de enero del 2020, las personas que están jubiladas por vejez, vejez anticipada o por invalidez total, las personas que ya cotizaron de forma independiente o dependiente por el máximo imponible, así como los afiliados a algún sistema de previsión como DIPRECA.